Se preparan Partieron Se negó a salir Ubaí Por el centro Sandruca en el primer lugar Miramelinda avanza por el lado interior al primer lugar Solo contado en el segundo Por fuera avanza Tatita David Lo hace Sandruca por el centro Al primero Sandruca, al segundo Tatita David El tercero para solo contado en el cuarto Miramelinda Girando la curva En el quinto Giovanni Audache El sexto Carecao Sanducaña va pasando al sexto Séptimo Carecao Entrando a tierra derecha Por los palos Miramelinda al primer lugar Al segundo Sandruca, al tercero Tatita David En el cuarto solo contado En el quinto lugar Giovanni Audache pasa a los 300 Miramelinda en el primer lugar Segundo Sandruca, al tercero Tatita David Este por fuera, el segundo acortando distancia Va igualando a Miramelinda, solo contado en el cuarto En el quinto Giovanni Audache 100 metros finales Tatita David con ventaja reacción a Miramelinda Dos iguales Sin sacar, se detaca a los punteros Sacando Miramelinda la leve ventaja Pescuezo ahora Y gana Miramelinda el segundo Tatita David El tercero solo contado Cuarto Sandruca del quinto Giovanni Audache El sexto para Sanducaña Séptimo Llega Llega Y después Belzatín Taricado Recién enfrenta a los 600 metros Ubay De la vez en la vez en la vez en el tonto